Hola, 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 este es el Testarazo y hoy toca hablar de esos jugadores que parece que se están borrando de cara al Mundial, pero también es el programa en el que comentaremos la retirada de Gerard Piqué, toda una leyenda del barcelanismo y también un jugador que no deja indiferente a nadie. Y por supuesto, gente que no deja indiferente a nadie son los árbitros. Hoy nos vamos a meter un poco con ellos. ¡Arrancamos! De la que te libraste, Iñaki, con los disfraces de Halloween. No estuviste la semana pasada, intentamos vender como que había un fantasma por aquí que eras tú, que estabas acercándote. No coló, nuestros seguidores son muy listos. ¿Me darías la oportunidad al final del programa a atrezarte un poco? ¿La harías por tu audiencia? Es un clip, ¿eh? Habiéndome puesto en preaviso, ya te diría que no. Esto es un atraco que tienes que pegar sin enterarme y estando ya en el aire. O sea, que tú quieres que te juegue a las malas. No, sí, claro, claro. Al final en el aire yo no te voy a pegar un corte o tal, lo hubiera colado, pero ahora ya sabiéndolo ya no. Que no se espere eso la gente para el final del programa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo sé que te debes a tu público, así que si hoy no haces esto, dejo la pregunta. ¿Queréis que la semana que viene a Iñaki le disfrazemos un poco ya que no se disfrazó para Halloween? ¿Te debes a tu público? Si vuestras respuestas sí, dejadla en comentarios y reaccionaremos con ello y veremos si le disfrazamos o no. De, lo que diga la gente. Yo te daré un consejo, que es que no te pongas la máscara del Rey Misterio, porque en mi cabeza era bastante mejor la idea. Te lo prometo. Es verdad que parecía más una máscara de bondad o algo de eso. Sí, era un poco ahí un rollo raro y no vaya por el ojo derecho. Nunca ha sido muy de disfrazarme. Tema de esto de carnaval, Halloween y tal, nunca ha estado muy arriba en mi... Hombre, pero tendrías que hacer como hacía Gerard Piqué, del que hablaremos luego, de disfrazarte para poder hacer tus travesuras. Porque ahora tú, si haces algún lío en medio de Madrid, la gente te va a reconocer, lo va a colgar por ahí. Pero si te disfrazas, puedes hacer lo que quieras. Pero eso luego al final acaba saliendo por algún lado. Me disfrazé una vez de Howard Wallowicz, el personaje de Howard Wallowicz. Me hice un cinturón con un mando de videoconsola de la Super Nintendo. Me lo hice ahí de alguna manera y tal, y es el disfraz al que le he puesto más cariño en mi vida. Y luego el tema es que, claro, empezó... Sabes que eso se compra, ¿no? Ese cinturón de Nintendo. No, no, pero yo me lo quise hacer yo. El papel es diferente, se ve handmade. Cómo se cargó una Nintendo con el alto. Sí, sí, claro, claro. Y el tema es que, a medida que iba pasando la noche e iban subiendo el alcohol en sangre, ya no solo era... Se viene sección de los amigos de James Bond. No, 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 es mía, es mía. Ya no solo era un disfraz de Howard Wallowicz, ya era una representación de Howard Wallowicz. Sí, bueno, aquello acabó de una manera... Hacías tus técnicas de pick-up artist. Hacía cositas, hacía cositas, pero esa noche... Lo mejor es que luego no me acordaba de gran cosa, porque debió ser un esperpento bastante curioso. Bueno, vamos... Iba a ir a ir a lo con esperpento, no me debería meter con nadie. Los jugadores se están borrando de cara al Mundial. Bueno, sí, eso sí que es una situación esperpéntica. Cómo los clubes están sufriendo a sus jugadores. Claro, es un esperpento. Que vaya mal aquí la marca. Que tengas al revés la cartulina y que este señor la tenga a boca arriba. Bueno, lo giramos, lo giramos, lo tenemos así. Bueno, querías tirar de esperpento, joder, pues ya tenemos ahí. Ya aquí, ya aquí, que te disfrazo. Yo lo he hecho por hilar, hombre. No, ahora ya está bien, ahora ya está bien. Bueno, a ver, se están borrando los futbolistas de cara al Mundial. El caso que más afecta a nuestros seguidores es el de Benzema. ¿No es así? Fatiga muscular, ¿no? Es lo que se supone que tiene. Una lesión... Sí. Como cuando te das un golpe en el coche y dices, me duele el cuello. Nadie la ve. Está ahí, te tienen que creer. Es un acto de fail que hay que tener con Cali y Benzema. A ver, yo con todo esto del Mundial, sea Benzema o sea cualquiera, estoy tirando por la frase esta de odio al juego y no al jugador. Al final, el calendario que ha ideado FIFA, debido a la particularidad de este Mundial, el clima de Qatar, etc., es que sea en invierno. Y en invierno, pues sabíamos que esto iba a ocurrir porque los futbolistas no se iban a querer perder esto y los partidos que hay precediendo al Mundial, pues no son los partidos que suele haber precediendo al Mundial. Porque tú no te vas a borrar por fatiga muscular de una semifinal de la Champions, de una final de la Champions, de un día que te estás jugando la Liga. Ahí ya dices, mira, si me rompo, me roto, que aquí yo quiero ganar la Liga. Ahora estos partidos que todo tiene solución, que los equipos, porque le pasa a Alfonso Davies en el Bayern, a Mbappé ayer se cambió a mitad de partido, Messi ya han dicho que no va a jugar estas dos semanas, como ya tienen los deberes hechos y todo va a estar listo para que en primavera puedan tener la gloria con sus clubes, pues están tirando de eso. Con lo de Benzema sí que es cierto que a medida que lo opino, también lo acabas sobrepensando. Lo normal es que se está borrando, digamos. Yendo un poquito más, es que si no se está borrando, seguro que está priorizando el Mundial, digamos, si su toma de decisiones está condicionada por el Mundial. Lo que es evidente también es que lo de Benzema es un caso único. Todos lo están haciendo con más disimulo, creo que porque se lo pueden permitir, y es decir, que pueden jugar un poquito, descanso, jugar un poquito, descanso. Benzema no está jugando. Va a llegar al Mundial con un partido en un mes y medio, y eso todos sabemos que no es lo ideal para preparar un Mundial. Es mala pretemporada para Benzema de cara al Mundial, una competición corta de mucha intensidad y en la que necesitas dar el 100% en cada partido. El primer partido de grupo ya es decisivo, de alguna forma. Bueno, a ver, pero en teoría la selección francesa no tendrá problema. También te voy a decir una cosa que yo estaba pensando, que realmente el Mundial ahora te estás perdiendo partidos de liga en septiembre, octubre. Porque yo me acuerdo del Mundial 2006, Zidane se fuma todo el final de temporada y es donde te ganan los títulos. Y ni esta que tuvo lesiones musculares en 2010 tampoco jugó nada con el Barça para estar en el Mundial. Y encima luego se salieron los dos. Pero me refiero, pero son excepciones de jugadores muy en el final de su carrera, por ejemplo, Zidane. Sí, porque Zidane te borras en la etapa decisiva. Pero porque en 2010 el Barça no llegó tampoco a la final de la Champions. Si hubiera tenido la final de la Champions antes del Mundial, yo creo que al final ahí no priorizas. Ahí vas a lo primero que tienes. Hombre, por supuesto, una final de Champions la juegas como sea. Pero sí que es verdad que llevamos hablando desde que empezó este testarazo, este programa en el que estamos todos unidos. Bueno, no sé por qué he dicho esta anterior. Es muy bonito, pero es muy bonito. Pero llevamos hablando de que esto es una liga de 100 puntos. Aquí todo lo que no está sacando Benzema ahora, yo sé que tú se lo vas a criticar como el Madrid no gana esta liga. A ver, yo quiero ir de nuevo a que Benzema no tiene ninguna culpa de la fecha en la que le han puesto el Mundial. Pero claro, entiendo que haya madridistas que estén enfadados con esto. Bueno, y que toda la plantilla que también va a ir al Mundial nos está borrando. Exacto. Sí que es cierto que luego esto, aquí estamos todos muy unidos en el testarazo, como tú has dicho. Todos somos iguales, pero en un equipo de fútbol no es lo mismo el Balón de Oro-Benzema que el último mono, por decirlo de alguna manera. Al final también, otra de las particularidades de Benzema, de que tiene que disimular menos, es que esto le pilla en un punto en el que ha producido la temporada pasada. Sí, él ha dicho, me borro para recoger el Balón de Oro. Le acaban de dar el Balón de Oro, o sea, es Dios en la tierra ahora mismo. Pues claro, el futbolista siempre te da la mano, coges hasta el hombro. Pues Benzema está cogiendo hasta el hombro. Si la temporada pasada hubiera sido una vergüenza. El Madrid elimina al PSG. En Liga la ganas, pero acabas medio en caída. Yo creo que este cachondeo estaban los tanques en la calle ya, pero con la otra situación. Y lo que te digo, si el Madrid gana hoy y gana el jueves, va a llegar como líder en octavos de Champions, tal, tal. Y bueno, ahí ya si te he visto no me acuerdo, pero yo estoy de acuerdo. Los puntos valen lo mismo, pero no es lo mismo diez últimos partidos que diez primero. Sí, dejan los deberes un poco para el final, ¿no, Juan? Sí, pero si te metes en Twitter Madrid, la gente, sabes, al final del otro día se empata, se pierden, hay dos puntos, la gente se va enfadando. Mira, una cosa buena que tiene el madridismo es que soy bastante más crítico que otros equipos. Messi te coge, gana en Balón de Oro, te hace la temporada año pasado en el Barça y le diríamos, le dirían, perdón, haz lo que quieras. Bueno, pasa absolutamente nada. Sin ganar Balón de Oro en las últimas temporadas, que siempre ridículos en Champions ya tenías. Pero, bueno, haciendo ridículos relativos, pero… En Champions. Siempre, en las vueltas solamente. Bueno. Las vueltas. Pero es verdad que la gente está enfadando un poquito. Si pincha aquí en Madrid, ya te digo que el discurso va a cambiar. No, escala, escala. Va a cambiar muchísimo el discurso. Todo esto escala en base al resultado e incluso, mira, aquí me puedo poner hasta yo el primero. Hasta el último empate, pues estábamos viendo la parte positiva. Oye, que sin Benzema ha emergido Rodrigo, se está ganando, la hemos sacado barata. Si acabas con tres empates consecutivos, pues ya, vamos, cambian las narrativas, evidentemente. Que yo estoy encantado, que me parece maravilloso que vaya Benzema top al Mundial y que siga así. Por cerrar esto, que hay que hablar de Piqué mucho… Sí, lo voy a cilar ya porque te quería hacer un punto antes. No, no, primero tengo otra cosa, si quieres. Al final esto también, cuántos están reservando, lo vamos a empezar a ver en el Mundial. Por ceñirnos al caso de Benzema. Si Benzema llega y vemos que… La mejor noticia para el Madrid, sí que es cierto, es que Benzema llega y la parte en el Mundial. Ya que ha perdido eso en Madrid… Aunque pueda encabronarnos más o encabronar más a alguien que llegue y la… ¿Tienes alguna duda de que Benzema va a ser titular el primer partido? Sí va a ser titular, pero quiero ver cómo rinde. Porque si está en ese punto, cuando ha jugado esta temporada, no ha estado bien en casi ningún partido. Si llega al Mundial, hace un man Mundial, tal, 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 puede que estemos ante un problema mucho más de fondo que la coyuntura que queremos ver con el Mundial. Así que espero que nos encabronemos los madridistas, pero lo que te digo, que haga un pedazo de Mundial, que llegue hasta la final y que, vale, que haya sido, pues, que se estaba cuidando. No que le ha pegado el viejazo y que entra en el bucle Ramos de la última temporada y media de que juego un día y paro tres. Sí, bueno, de todas formas, ahora mismo Ramos se está recuperando, ya está siendo titular el PSG y así está pidiendo protagonismo de cara al Mundial para poder jugarlo. Os quería preguntar, ¿creéis que para la semana que viene… Bueno, Juan, tú no vas a estar PSG, ¿podemos traer si los equipos deberían fichar? Sí, hombre, claro, claro. Vale, pues hablaremos de eso la semana que viene, que es un tema que os gusta mucho. Y nosotros íbamos a mencionar un poco lo que hizo el Barcelona, ¿no? Ganar Almería 2-0, Dembélé hace un buen partido, Le Mandowski falla un penalti por intentar esperar a que el portero se venza a un lado. Fallo garrafal de De Jong, que luego marca un gol de rebote, pero que increíble esos pases horizontales entre los defensas que no se pueden hacer. Que deja incluso a Piqué un poco mal, que sabemos que desde luego no fue fallo de Piqué, pero ya iba a quedar en las fotos y llega a marcar gol Ramazzani. Pero el protagonista es Piqué, totalmente, y yo entraré directamente en tu sección para hablar de él. Pero te lo voy a hilar ya. Venga, venga, venga. El Barça deja la portería a cero hasta con Piqué. Eso es la liga española. ¡Al lío! Estamos riendo de tu capacidad para hacer clown act, ¿no? Esto de comedia de actuación. Así como no me disfrazo, te puedo hacer una imitación, pero tiene que ser espontánea. Uy, ¿cómo se llama este juego de imitaciones sin decir nada? Que hay que adivinar la película. ¿Cómo se llama esto? ¿Puedo salir cantando? No lo sé. ¿Películas? Bueno, pues las películas. No, es un juego mitiquísimo de pruebas entre amigos y demás. Un día jugamos a eso aquí. Todo por la audiencia, chicos. Todo por la audiencia. Gerard Piqué. Hoy, Iñaki, tú que nos vas a traer, porque toda la mesa vamos a hablar de Gerard Piqué, pero ¿cómo arrancamos este debate? Tres momentos que me han gustado, sobre todo con el paso del tiempo, como madridista del presidente Piqué. Llevo de Piqué en Piqué todo el día porque he escrito mi columna hoy sobre Piqué, ahora estamos con esto y me gusta. Hombre, y debes, pero ¿va a ser momentos que a los madridistas les gusta de Piqué porque Piqué va para abajo o al revés? Obviamente. Vale, pues yo voy a defender mucho a Piqué. Yo un poquito también. ¿Tú también? Me parece bien. Perfecto, pues primero le vamos a dar palos, pero luego vamos a defenderle un poco. Primer momento favorito, aunque para todos ha habido que esperar un poco realmente, pero el primero es el Piqué Bocachancla. Y es el Piqué que en el último gran momento de gloria del FC Barcelona, que es cuando el triplete de Luis Enrique, ganar la Champions aquella que ganaron brillantemente, es decir, ese run hasta la final fue increíble, en el 2015. Y él sale con una frase que ya es mítica. A mí esta me parece que entra, las otras van a ser un poquito más duras, pero esta entra dentro del juego de que, bueno, tú rajas, pero luego te vamos a estar esperando. Cuando sale con la famosa frase aquella de Kevin Roldán, contigo empezó todo. Es que eso fue fuerte, la fiesta de Cristiano. Esa me gusta. Lo que pasa que, claro, a ver, yo creo que eso entra dentro de la rivalidad. O sea, yo cuando Courtois salió y los madridistas que les den por ahí, cuando... A mí esas cosas que entran dentro de la rivalidad, las abrazo. O sea, yo no quiero esto plastificado o prefabricado, que no se lo cree nadie. No, el rival, bla, bla, bla. Esto es necesario, yo creo. A ti te gusta, ¿no? La que hizo a Gerard Piqué meter a Tomás Roncero ahí en el chat del Barcelona. Ese tipo de piques, esas bromitas. No sé si ahí ya se puede. ¿Cómo le llamaban Roncero, macho? Ahí yo creo que se traspasan líneas, como él ha traspasado varias veces, llamando Conor Arbeloa, escupiendo al federativo. Conocido, ¿no? Lo dijo escupiendo a tal, diciéndole al de la guardia. Urbana, tú no sabes quién soy yo, te voy a hundir la vida. Soy Gerard Piqué, no me multes. O sea, él es un completo cretino. Creo que ha quedado acreditado a lo largo del tiempo. Comillero y menos, ¿eh? Comillero y menos. Por cerrarlo. Lo bueno de eso, contigo empezó todo Kevin Roldán, es que él no lo sabía. Pero a partir de esa frase, el Real Madrid pues ganaría cuatro Champions en los siete años siguientes y ya pues eso ha caído mucho ya el Contigo empezó todo Kevin Roldán. O sea, a él Madrid se la ha podido devolver en el campo. De todas formas, me parece un poco injusto que lo que fue clarísimamente un acto de triunfo que fue Piqué, contigo empezó todo la celebración. Tuvo todos los éxitos posteriores del Madrid, lo voy a justificar. No, no, no. O sea, siete años, es decir, por lo menos el año siguiente. El año siguiente ya ganó la Champions. Sí, sí, claro, claro. O sea, no lo justifico con eso, pero digo que ahí escupió hacia el cielo. Él estaba, ahí estaba futbolísticamente con sus compañeros en la cima del mundo. Y luego, pues bueno, a partir de aquello, pues el que te reíste ese día, pues te ha dado en toda la cara. Y ese fue el pic de la carrera musical de Kevin Roldán. Al final no he vuelto a escuchar nada del suyo, la verdad. Partiendo tarima, ¿no? También el gel, la gran frase aquella. Aquel sería, fue una época aquella curiosa en la vida de Cristiano. Hizo muchas amistades, pues bueno, el boxeador aquel tal, tú lo conocerás más. No sé si es tu expertise en... No es mi expertise, pero como vamos por arenas movedizas con ese tema, yo de momento no voy a implicar. No, no, pero digo que, o sea, que hizo amigos que no eran tan famosos tal, y el Kevin Roldán este, pues me imagino que con la conexión James acaba en aquella fiesta y efectivamente no se volvió a saber de Kevin Roldán. Yo me imagino a Cristiano Ronaldo después de esa temporada diciendo, no vuelvo a salir de fiesta nunca, yo tengo que trabajar solo en ser el mejor del mundo. Sí, la verdad es que él diría, pa' una vez, pa' una vez. Bueno, otra vez salió de fiesta, no sé si lo viste disfrazado. Había fotos con bigote así gigante. Yo le he visto callado. Ah, sí, lo he visto. Sale de fiesta, ¿eh? Habrá salido lo suyo, Cristiano, lo que pasa que aquello fue muy indiscreto. O sea, me acuerdo que cuando están entrando en la fiesta hay un segurata, porque sale Kevin Roldán con la famosa frase, vamos aquí a romper tarima. Aquí todo lo que hace esto es que esa mañana el Madrid había perdido 4-0 contra el Atlético. Que yo esto, a mí me parece perfecto que hagan la fiesta, porque ¿qué queremos? Que se den de cabezazos, que se suban a Plaza España y se tiren. O sea, vas a ser un poco… Son gente normal. O sea, pues sales de tu curro, el tema es que no te vean. Y para esto que son súper celosos, vas a una boda, vas a un evento de estos, hay que dejar los móviles fuera, tal, 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 tal. Pues sale el Kevin Roldán con esto y dice un segurata, esto a Cris no le va a gustar. Y efectivamente, pues no le gustó. Segunda de Piqué, aquí ya esta va a ir un poco a la línea de explotación del barcelonista medio o del racinguista medio. Piqué durante muchos años ha sido como una especie de ariete contra el madridismo, tal, tal. Y decir burradas del madridismo pues era lo que le ponía en el presidente Piqué, no sé qué, Piqué nos defiende. Y Piqué en realidad yo creo que se ha reído del Barcelona, pero a carcajadas. Y hay un ejemplo claro ya cuando se empezaron a cruzar sus mundos. Sus mundos de futbolista, de político, porque él es un político, y de empresario. Y uno de los mayores ridículos que ha hecho el Barça en los últimos años está auspiciado por Piqué, que es cuando él produce el documental este de Griezmann. Bueno, eso fue... Claro, o sea, es que aquello fue un cachondero. Pero también te voy a decir una cosa, tienes que esperar algo de fracaso en tu éxito. Es decir, si apuntas mucho a hacer muchos proyectos, alguno va a fracasar y eso fue un fracaso. No, pero si no, no creo que fuera un fracaso, fue una gran acción comercial me imagino para Piqué, porque a Griezmann te digo una cosa, no lo pueden ver en Barcelona y en el Atlético le costó restituir su imagen después del circo aquel. No, y espérate que haga una mala temporada. Claro, claro, pero que Piqué estuviera... El Barça no sabía si lo iban a fichar. Para mí lo grave, lo grave de todo es que Bartomeu se entera por el documental. Que ha rodado... Otra cosa es que lo sepa ella y diga, mira, voy a sacar este vídeo y tal. Fue un momento un poco raro ese. Conflicto de interés es igual, había un pelín. No puedes tener al presidente de tu club pasando de él, no cogiéndole el teléfono. Tú sabes el respeto con el que los del Real Madrid tratan a Florentino. Independientemente de lo que piensen de él, pero aquí es el presidente y te larga si quieres. Es que estos circos, que un par de años antes había sido la foto con Neymar de Sequeda y la gente dando por hecho que Sequeda, no sé qué, tal, tal... Joder, qué pena que no esté aquí Nuria Cruz para decir la portada de Seba del Marca del otro día. Es que madre mía, cómo hilaron, macho. Esa fue buena, esa fue buena. Pero eso, o sea, que es que ahí para mí ha habido momentos en los que luego salía diciendo, como vamos a ver en el punto 3, cualquier burrada del Real Madrid y como decía eso, pues ya se olvidaba que se ha reído de ellos en la cara con esto de Griezmann, por ejemplo. Pero yo creo que eso fue por el golpe que se dio de pequeño. ¿Sabéis esa de que se cayó de una terraza con un año y medio? Es verdad, ¿no? Y estuvo dos días en coma, piqué. Sí. Te lo juro, se cayó por una terraza de pequeño. Se dio una hostia en la cabeza. Igual que ni vas a pudilar con esto... Puede ser, puede ser. No sé. Yo iba a decir una que no la voy a decir, por mi acaso. No, 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 pasamos. Si Iñaki dice que no lo va a decir... Uf, imagínate. Igual podríamos hacer un programa de suscripción o algo así para que digas las burradas que te has guardado. No sé si nuestro generoso patrocinador querría saber algo de ese... No, para nada. No te oye yo que para nada. De ese canal de la deep web, no sé cómo andaría, pero bueno. Y la tercera. La tercera es lo que resume a un perfecto hipócrita, el cual ha sido sostenido... Piqué, no le hagas caso para nada, ¿eh? Eres el ojo. Ahora te defendemos, no te preocupes. Un perfecto hipócrita sostenido por una prensa que le creó una imagen de inteligencia, de genio, que creó el mantra ese de no, es que Piqué siempre dice lo que piensa y eso hay que valorarlo. Pero es cuando él sale, sin que le preguntara a nadie, hablando de los hilos del palco del Bernabéu, que no le gustaba el club porque ahí se manejaban los hilos de la política, no sé qué. Y luego, como hay que esperar también varios años, porque Piqué ha quedado desnudo en todo, él sale, que era él el que estaba moviendo los hilos con Rubi, como él le llama, con Rubiales, vendiendo la Supercopa, creando una competición y llevándoselo muerto. O sea, el tío que nos venía hablando de hilos y de que en el Madrid se movía no sé qué, es el que después lo ha hecho. O sea, es que para mí, de verdad, un niño de papá, un cretino y un hipócrita. Y un excelente central. Un excelente central. Es verdad que es muy hipócrita lo de los hilos del palco del Bernabéu, porque sí, efectivamente, en el Bernabéu se decide lo que pasa en España, eso está dicho por muchísima gente. ¿Ahora qué otra cosa se decide ahí? Está dicho por muchísima gente que diga una cosa, Pablo Iglesias no la convierte en verdad. No, pero Iñaki, tú precisamente has vivido hace unos meses lo que son las presiones, lo que son los comentarios. Yo no sé si alguna vez te habrá llegado informaciones de gente del Madrid dentro que haya querido comentar algo contigo. En el Madrid, en el palco del Bernabéu se deciden muchísimas cosas. No, evidentemente no se decide lo que va a pasar en España. Pero Florentino es muy poderoso y se hace mucha influencia. La cosa es que, como dices tú, Piqué hace exactamente lo mismo. Claro, claro, ese es el tema. O sea, que diga, se hacen negocios en el palco del Bernabéu, una persona normal de la calle, pues bueno, venga, te lo puedo pasar, pero que un futbolista. Pablo Iglesias, una persona normal de la calle, por ejemplo. Eso, eso. Vale, hablemos un poco. Creo que querías decir algo. No quiero decir que al final lo único que he conseguido fue que la Supercopa, que no generaba un duro, generara más dinero. Y tu querido Real Madrid, que ha estado en todas las ediciones, que no deberían haber estado en algunas, trincar el dinero y trincar la Supercopa. ¿Cómo no? El Barça, directamente el año Barça, estuvo en una que no debía estar. En la primera, el Madrid no debería haber estado, la ganó y trincó toda la pasta, ¿sabes? Y no dijo nadie ni muco. Pero por qué dices que no… Y qué piensa en todos, piensa en Piqué. No, pero espera, porque esa cantina me la he escuchado. ¿Por qué dices que no debía haber estado si el formato cambia y se crea un formato nuevo que perdura en los años? ¿Te quieres decir la gente que quería la Supercopa de antes? No, no, pero que es que no tiene nada que ver. Si es que a mí lo que es la idea… ¿Ale le gusta el formato? ¿Ale le gusta que ha ganado el Madrid? ¿Ale le gusta? No, que la idea que han hecho con la Supercopa a mí me parece interesante. Hay más dinero, hay más tal. A mí sí que me parece interesante y que le han dado una vuelta buena. Pero, y que, joder, que no me venda él lo de los hilos. Es que simplemente eso. Y luego, claro, entramos en el tema que igual es una de las cosas por las que se ha ido, que ahora con el nuevo decreto ley este que han aprobado, un futbolista en el activo no puede participar. Pero todavía no, ¿no? Es que lo está leyendo también todo el mundo, por supuesto. Pero está cerca, pero está cerca. Vale, chicos, una cosa, cuando estemos hablando de este tema, no os piséis tanto y explicarle a la gente, es decir, a mí, por qué es este tema que estamos hablando. A ver, nueva ley del deporte, digamos. Hay uno de los epígrafes que se va a pasar seguro que un futbolista en activo no puede mantener negocios con la federación. Y eso, claro, iría en contra… La cláusula anti-Piqué, que se llama. Sí, pero me parece una cláusula que es que haya que ponerla ahora me parece surrealista. Pero eso iría en contra de los negocios que tiene la empresa de Piqué con la federación española, porque esto es la Supercopa, es a varios años. O sea, dentro del romanticismo que se le añade a la narrativa de no, perdona, no sé cuánto dinero, que veremos cuánto hay de verdad, también hay un punto de que, por primera vez igual, sus dos mundos no es que puedan chocar ya en el plano de lo conceptual, sino también en el plano de lo legal. Y ahí ya, claro, pues ahí ya o somos empresarios… La primera vez que le han dicho, o eres empresario o eres futbolista. Y luego habrá habido mil condicionantes más. Pero lo que dice la gente es como que es instantáneo, que se aplica ya y parece que todavía no se ha quedado. Yo creo que simplemente ha cogido un buen momento, que es el premundial, coge este base y ya está. Yo creo que es la… Claro, la pregunta es, ¿por qué se retira Piqué en este momento? Es el momento de que lo comentéis, incluso que hablemos un poco también, es súper importante lo que le pasa en su relación personal. Eso es devastador, al final son personas. Es decir, esto es el fracaso de la relación amorosa, del concepto de familia de Piqué. No sé cuánto tiempo llevará pasándole esto, pero evidentemente eso te tiene que afectar. Hay otro caso, el de Tom Brady. Bueno, leyenda viva, sigue jugando el juzgado americano, una noche hizo un partidazo, por cierto. Ya te vi ahí a las 2 de la madrugada. Se ha separado después de 13 años de Giselle Bündchen y al parecer aquí el principal, no sé, el caso de Piqué, no voy a especular sobre eso, el principal motivo de la separación ha sido las horas que le pone Tom Brady con 44 o 45 años todavía al fútbol americano. Y eso, pues, él ha aplazado varias veces de su retirada y es lo que acaba eso detonando y seguro que le está afectando. Y lo de Piqué, pues, es un momento complejo que él lleva viviendo en los últimos 6 meses donde ha habido varias cosas que no creo que sean casual, sacándolo de Shakira me refiero, a lo de su mujer. Ha habido el tema este de los audios desmontando todo el tema este que seguro que le ha afectado. Y luego ha habido medios muy próximos al Barcelona que han tomado el lado de la puerta en toda la batalla esta de dejarlo como un pesetero, de dejarlo como que por culpa de él el Barça poco menos que iba a desaparecer. Y ha habido ya cosas que me parece que han entrado, no creo que haya sido casual todo lo que se ha empezado a precipitar alrededor de Piqué. Y yo creo que él llega a un momento en el que tiene que hacer un control de daños, tiene que cambiar la narrativa porque si no el desgaste iba a ser absoluto para no conseguir nada, más allá del dinero que de una manera u otra además se lo acabará llevando. El timing, es que yo creo que al final el Barça, el problema económico que pueda tener le ha generado un problema deportivo porque el año pasado vimos que Piqué fue el segundo mejor central del equipo y un futbolista que estaba de sobra para ser este año el tercer central del Barça, darle calidad a la rotación y ahí se han generado un problema que no tenían deportivamente. Bueno, es rara la retirada. Bueno, yo creo que el timing de Piqué es mucho mejor de lo que podría parecer ahora mismo. Ahora tú coges y dices cómo te retiras en medio de la temporada y todo eso. Es un poquito eso, control de daños. Es decir, este hombre al final quiere ser presidente del Barça algún día. Si igual te quedas, se van quistando todavía más, todavía más, todavía más. Había mucha gente crítica con él ya en el barcelonismo y de hecho luego la retirada es como que todo el mundo lo ha perdonado en los últimos dos, tres años. Sí, la primera. Si igual esperas un poco más no te pasa eso. Luego hay otra frase que le dijo a Xavi en verano que era la de tráeme al mejor central del mundo y seré titular, que se la dijo y es suplente. Y es suplente con la mitad de los centrales lesionados todo el rato. Varias veces ha dicho que él no iba a estar de suplente en el Barça, etcétera, etcétera. Entonces, pues igual, sinceramente, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Entrenando ahora durante el Mundial? Yo creo que no lo han dejado competir por el puesto, aunque evidentemente es peor que Kunde y que Araujo, pero que para mí era el siguiente en la línea de sucesión. Y luego la primera frase de mi columna de hoy nos ha vuelto a recordar que cuando nos morimos somos todos maravillosos y no es cierto. Pero por volver a lo del tema del presidente es que a Piqué le da, para empezar, que esto se olvida rápido. Y que él tiene un poquito de sangre de esto. Él es nieto de Amador Bernabéu que era vicepresidente del Barça. Correcto, correcto. Pero aparte, si es que creo que es una cosa vacía lo de presidente, porque Laporta es el último presidente que va a tener el Barcelona. O quizás el penúltimo, pero pronto el club va a ser una sociedad anónima deportiva, va a ser propiedad del Emirato de Qatar. No, es cierto. O de un... Me ha mirado Juan como diciendo, se viene. Y yo he dicho, a ver, no, vamos a dejarle. Es que llevo escuchando esto desde antes de que nacierais vosotros. Ya me lo decía mi padre. Mira lo que dice la prensa madrileña. Pero es que no es la prensa madrileña, es que ya es el punto al que ha llegado el Barcelona. Bueno, lo vas a ver en cuatro o cinco años y el Madrid en quince igual. El Madrid tampoco creo que vaya a poder resistir en esta era del fútbol. Pero bueno, a corto plazo... De esta Superliga pasa la antes. A corto plazo, esto será de un fondo de inversión americano, de un tal, de quien sea, de Goldman Sachs, que ya es el propietario de facto casi del Barça. Y ahí, pues Piqué podrá ser el director general. Pero no creo que haya hecho ese cálculo de me van a tener que votar. Si hemos comprobado, y ha habido, ya se ha mencionado algún nombre en este podcast, a la gente la puedes volver a engañar mil veces. En cuatro o cinco años, Piqué, si ya le estaban aplaudiendo dos días después de todo esto. Pues yo te digo que el timing no es tan mal. Piqué te hubiera inventado, aunque se hubiera enquistado más esto, Piqué se hubiera inventado algo. Piqué creo que tiene gente lista a su alrededor. No es tan listo como dicen él, pero es un tío más o menos inteligente. Y se hubiera inventado algo. No creo que el cálculo sea... Es que igual en cinco años Joan no me va a votar para ser presidente. O Manel... El Manel no me va a votar para ser presidente, ¿sabes? Oh, cuando empieza con los acentos... La gente se olvida en cinco minutos con eso. A mí me gustaría comentar que, como decía, el timing no era tan malo puesto que, por un lado, sí, tiene este problema en su relación, este problema personal que no ayuda y que encima empiezan todos los troleos con que si va a tener que llevar el nombre de su exmujer en la camiseta. Cuidado eso, esa situación. Y Xavi diciendo, pues hoy vas a jugar de titular. Hoy vas a jugar de titular. Ese rifirrafe que tienen continuo entre ellos dos. Luego, si Piqué llega a ver que el Barcelona se mantiene en Champions, es favorito, líder en Liga, le da un baño al Madrid, pues dice, bueno, igual me hago la última foto levantando un trofeo importante. La temporada de Barcelona puede acabar muy mal. ¿Que puede ganar la Liga? Sí, pero puede acabar bastante mal. Se ve en esta situación de ser suplente en el Barcelona y Piqué realmente lo que gana en el Barcelona comparado a lo que gana de otros negocios es muy poco. Entonces, ¿estar atado? Muy poco no, pero no es tan importante. ¿Está atado? No es Elon Musk, Piqué con sus negocios para el fútbol. Bueno, pero tienes que tener en cuenta que está metido por un lado en el Andorra. Sí, sí, sí. Se lo tiene en segunda división, si no recuerdo mal. Con el Cosmos, que sí, que sí, pero qué. Está en Cosmos, está con sus tratos de fútbol, está en los eSports. O sea, cuando ve la televisión y sale el precio de la luz y todo eso, no se preocupa del todo. No, no, y sin embargo, de todos los negocios que tiene, al que tiene que levantarse por las mañanas, entrenar cuatro veces por semana, desplazarse hacia otro lado y que le hagan la foto de que está en el banquillo, es el Barcelona. bueno, pues sí, igual el 40% o el 30% lo que gana, pues no lo va a ganar esta temporada, pero se evita esta especie de atadura que tiene. El nivel de desgaste que tenía ya es 30%. Y luego te digo una cosa, o sea, me contaron, no lo puedo contar, me contaron el otro día lo que paga, por ejemplo, BBC a un, por partido del Mundial, a un comentarista que es futbolista. O sea, Piqué, estoy convencido que pese a que esto se ha precipitado, el tema es que es muy cerca del Mundial, pero no me extrañaría que una televisión del Mundial le hubiera puesto muchísimo dinero a Piqué, no sé si lo hubiera hecho porque está en un momento en el que yo creo que tiene que coger distancia un poco de todo. Pero, o sea, no sé, BBC o alguna televisión a Piqué le hubiera puesto un contrato millonario por comentar el mes del Mundial. Si va a tener opciones de ganar dinero eso es evidente. Y de que del Barça no habrá perdonado tanto es seguro. O sea, yo creo que hay muchas cosas que iremos viendo y conectando cabos y en cinco años igual Piqué, director general del Barcelona, ¡hostia! Y se retiró hace X años y tiene esta conexión con esta empresa tal. yo creo que ahí... Por eso yo creo que es muy listo porque creo que sabe perfectamente lo que hace. Y a mí no me puede quedar mal una persona que en una concentración de la selección española sale de fiesta con sus compañeros de selección a una discoteca de Madrid y le dice al camarero oye, ¿qué tengo que hacer para que pongáis el himno del Barça aquí, en la capital, en Madrid, de fiesta? Y dice, si coges la botella más cara de champán de que tenemos la carta, te lo ponemos. La cogió y de pronto pone la música del padrino. Y dijo, me devuelves el dinero esto no... El padrino no lo quiero ser, quiero ser el himno del Barça. Le pusieron el himno del Barça y tuvieron que salir escoltados de la discoteca. Solo por la broma decidió haber pagado esa botella y pirarse y eso sí, tuvieron que poner el ala Madrid automáticamente después de eso porque si no le quemaban la discoteca. Buen... Buenos fans. A mí ese nivel de ala Madrid que te tienes que ir de un bar para poner una canción, joder, vaya tela. No hombre, el himno del Barça, cuidado. Una canción muy bonita, además es bonito el himno. En una discoteca A mí no puede caer mal un troll. Ese es un buen troleo. Sí, aparte como cuando Laporta puso la lona aquella en el edificio cerca del Bernabéu. Subir para arriba, subir para arriba. pero aparte de eso son cosas que generan riqueza, joder, pues dejas un dinero aquí en Madrid y tal, no sé más. Hombre, y el vídeo que te cascas tú después de esa lona que seguro... Pero fue en esos, sí, pero fue en esos términos de... Oye, mira, pues checo... Cada trabajo, la trabajo a mucha gente. Tuvo gracia, tuvo gracia, o tuvo su esto y a mí... Sí, que yo esas cosas que entran dentro de tal sí que me parecen... Me parecen graciosas. Yo entiendo que pigue a mucha gente le pueda caer bien. ¿No me puedes dar una frase que yo pueda contextualizar para luego hacer un clip de me gusta lo que hizo Laporta con la lona en el Bernabéu o algo así? No me lo puedes dejar más para que yo la pueda contextualmente. Más mascadito, no quieres trabajar. Si lo he dicho que de alguna manera lo de la lona me gustó, pero... Ya lo tengo, ya lo tengo. Pero claro, que a mí amigos de Barcelona que trabajan, que conocen el barcelonismo, me digan que ese es el golpe de efecto que le da Laporta a las elecciones es, bueno, pues por qué ese club funciona como funciona. O un pequeño... Un pequeño... Una pequeña muestra de por qué funciona como funciona. Porque hay elecciones, no como otros clubes que están secuestrados por... Por la especie de caudillo. No, no. Y me gusta esa palabra. Además que es tal cual, por eso te digo. Hay elecciones y hay que hacer cosas para ganarlas. Pero tú, como ratfinguista, ¿qué preferirías? Habíamos tenido buenos presidentes. 20 años de Florentinato o los 20 años que nos... Bueno, interrumpidos un par de ellos cuando estuvo Calderón y a poco el club se desaparece. O este guirigay que es el Barcelona con estos cuatreros que os han presidido tantos años. Y lo mejor de todo es que el mejor cuatrero es el que tenemos ahora. No, eso es pensar. Eso es pensar. No, pero no. Lo que venía antes estaba bastante mal. Bueno, bueno. Florentino tuvo dos etapas. La primera etapa para los Galácticos tampoco fue brillante, brillante. Pero sí que... En títulos. Luego vuelve y tarda un poquito en arrancar porque vuelve en 2009 creo que era. Correcto. Y la Champions League en 2014 llega. Sí, sí, sí. Un poquito de paciencia. Le tienes secuestro al club que también te ha ayudado mucho para la hora de la paciencia pero verás que hubo un poquito de paciencia. Entonces vamos a tener un poquito. Yo te digo una cosa. Sí. ¿No me estás pensando? Sí, no, no, no. Huele a bacon aquí ahora mismo. Ojalá el caudillo florentino no solo fuera presidente del Real Madrid. Otro gallo cantaría. Y lo dejo ahí para que cada uno piense lo que quiera. Está hablando de la comunidad de vecinos. Tratado tendrá vecinos, ¿no? No, no. Habrá de la urbanización o algo, ¿no? Bueno, pero tiene que haber, ¿no? Tiene que haber una urbanización o algunos estatutos. Hay una persona que le habla a Florentino diciéndole yo soy tu presidente de... Seguro que es el. Pero irán... Puso unos estatutos en plan de... Es rotatorio el tema de las presidencias de comunidad. Sí, pero luego si no se presenta nadie y alguien que quiere. Hemos visto todo mucho cierta serie de televisión. Claro, claro, claro. Bueno, gente polémica en las presidencias, en los mandatos, gente polémica en el campo. Vamos a hablar en la siguiente sección. En los podcast también, ¿eh? Hombre, por supuesto. Vamos a hablar en la siguiente sección de los arbitrajes y de los árbitros en general. Tenemos muchas cosas que contar. Me decía ahora mismo, Juan, que hemos hablado tanto, hemos mezclado tantos temas que es complicado entrar en este tema del arbitraje, ¿verdad? Sí, es complicado, pero es súper importante porque han pasado ya casi una semana. El otro día nos intentaron atracar en el... mi equipo, ¿verdad? Es que es el Racing. Ah, es cierto. En los campos de Spoleto es Sardinero contra Alavés. Y antes... Estás reciendo los arbitrajes ahí un poquito... Y antes de que me cuentes esto, quiero deciros que vamos a cerrar recordando, ya que nos acercamos al Mundial, los arbitrajes de Corea y Japón. Lo tengo un poco preparado, ¿vale, chicos? Ah, perfecto. Algandur. Algandur. Algandur, sí. Bueno, yo es que el tema que tengo con los árbitros, desde pequeño lo he visto, hay tres tipos de personas, perdón. La que vale para el fútbol, juega al fútbol. La que no vale para el fútbol, juega al baloncesto. Y la que no vale para ninguna de las dos se mete a árbitro. Yo es que esa cosa, pero que es que además es tal cual, ¿vale? Yo tengo un amigo que no me hacía el nombre, pero sabes quién eres perfectamente, que era un chaval que se le daba todo, 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 todo mal. Y el carácter de árbitro, ya desde pequeño, es de corregirte también, ¿sabes? Yo que si le mandabas un mensaje te corregía la ortografía, etcétera, etcétera. Y hoy en día para mí, súper clave, que me di cuenta de lo que era el arbitraje. Yo estaba yendo con un amigo mío que jugaba al fútbol en el campo de Spoleto de Sardinero y hace árbitro otra forma de vivir el fútbol. Y mi colega sacó un boli y puso una letra D que ponía otra forma de vivir del fútbol. ¡Oh! ¡Claro! Y es que ese es el problema. Yo tenía 16 años, jugábamos ahí en cadetes. Nosotros no cobrábamos, pagábamos la ficha, todo. Y los árbitros se sacaban con 16 años, ¿sabes? Pues 100 eurillos, 150. Entonces es como... Pero eso tiene sentido porque de alguna forma estás haciendo algo que nadie quiere hacer. Tú quieres jugar al fútbol, no quieres arbitrar. Yo creo que lo quieren hacer al final. Bueno, pero recibe mucha presión incluso con 16 años, ¿eh? Nosotros hacíamos pretemporada en el fútbol y venía este chaval a jugar con nosotros y me acuerdo de un partido de pretemporada. Un colega mío le insultó y dije, no, no, le insultó a ese hombre tal. Y dijo, no, también tiene el que hacer callos a la temporada. Su pretemporada. Claro, que lleva todo junio, todo junio, todo agosto sin que le insulten, ¿sabes? Me acabo de acordar que yo arbitré un partido de niños. Sí. De fútbol 5 porque faltaban... Me dieron 6 euros o mil pesetas. No sé si habríamos hecho transición al euro y si lo habíamos hecho era hace poco. O sea, esto como mucho es 2002 o algo así. Imagínate, ¿cómo sería, eh? Me pasaron dos cosas. Niños de 5 años, tarjeta roja. Niños muy pequeños. Claro, claro. ¿De qué equipo eres? Dímelo, te saco tarjeta roja. Me pasaron dos cosas. Bueno, yo intenté hacerlo un pequeño acontecimiento y varios colegas míos vinieron a verme a arbitrar un partido ahí en el Polideportivo de Corazónistas de Vitoria y me pasaron dos cosas. Empieza el partido tal y de repente me doy cuenta que no había puesto el cronómetro. Y por suerte... La gente diciéndole cosas. El padre de uno de los niños había puesto el cronómetro porque se intuiría que me iba a olvidar. No, y esa persona más repelente aún, el que está, es padre de los niños y está haciendo árbitros también. No, perdona, mi niño ha jugado tal, es la segunda tarjeta. A mí me tomó el tiempo y luego hubo una acción, ahí no había, al menos en aquella época de Fútbol 5 y en esa categoría no había la idea de la ventaja. Si el portero la tocaba, eso igual lo han cambiado, la tocaba fuera del área, no hablo ya con la mano, sino con el pie, creo, no valía. Había que parar falta y ahí. Lo que pasa que era el equipo local, el corazonista de niños y el portero salió fuera del área, despejó, pero le dio al otro niño y entró en la portería y yo había pitado en cuanto tocaba, pero luego dije ¡Gol, gol, gol, venga! Si en vez de 5 años tienen 12, sale de allí y si en vez del 2002 era el 2022, los padres de los niños bajan y me linchan que sí, que sí, que sí, yo he visto que son muy raras en campos de fútbol. Y venía el niño, el pobrecillo que era el portero y decía pero no te saben las normas, no te saben las normas, venga, venga, seguid jugando tal, para aquí, para allá y al final lo bueno es que contra los que fui, digamos, no fue deliberado, pero yo que se han marcado un gol a un niño, no le puedes quitar un gol a un niño y encima al final contra los que fui y cometí esa mala praxis arbitral, al final les acabaron ganando a los pobrecitos del Corazonistas 3-7 o algo así y eso pasó a mejor vida, pero yo creo que el niño aquel no me lo ha perdonado. Tuviste suerte porque yo recuerdo que teniendo la edad que tuviese hacia un deporte que hiciese no me podías tomar como menos que nadie, es decir, si alguien falla una cosa en este caso comete ese fallo, me da igual, estamos jugando al fútbol, yo me lo estoy implicando entonces lo tienes que quitar como es, no, es que soy niño así jugando. No, no le dije eso, no le dije eso pero le dije, bueno, ley de la ventaja o algo así, me decían que no hay ley de la ventaja y dice, venga, sacarle. Fuera de juego. Son niños que no se han ni lo que hicieron ni de derecha, eran 5 años, eran un poquito mayores, yo qué sé, 8 tendrían. Ah, bueno, era con 8, sí. Salió adelante, salió adelante la cosa y bueno, pues al final ya sí que es cierto que después pues ya estuve más pendiente de lo que pitaba. De tu actuación, Sí, sí, y creo que me compré con el dinero que me dieron la guía del Final Fantasy 8. Yo soy del 9, no estamos destinados a ese ramí. Esa creo que fue la... A donde fue destinado el dinero. Cada uno con uno, cada uno con uno. Bueno, el 7 remake, ojito, gran parte del confinamiento. Además es verdad que salió en esas fechas. Justo, justo, justo. Bueno, a mí... Un segundo, querría saber yo si en aquella época cuando tú arbitrabas ya hacías uso del agua con misterio. No, no. No sé qué edad tendrías. No, no, no. Si no los 6 euros o las 1.000 pesetas no hubieran ido a la vida al Final Fantasy. Eso te lo puedo garantizar. Ya me lo hubiera pasado por mi propio criterio. Esos 6 euros hubieran ido directos a... Es que yo tengo una amiga que me resolvió una duda, una sospecha que yo tenía cuando jugaba eso entre los 5 años y los 17 años que es que ella decidió sacarse su típico sobresueldo. Bueno, sobresueldo en aquella época lo único que podía tener. Que es lo que hace mucha gente cuando es joven decide meterse a árbitro de alguna forma. Bueno, es una mañana o dos mañanas. Cada uno hace lo que quiere. Es joven para sacarte... Tú tienes que sacarte tus dineros. O que te den como ayer al pique que te lo de tu padre. Exacto, claro. Bueno, pues ella decidió esos 3 o 4 partidos cada mañana. Tenías que recorrer toda la ciudad y te sacabas unos dineros. Pero también es la época en la que empiezas a salir de fiesta. Entonces igual vas algunos fines de semana a los partidos con dos horas de sueño y en alguna mañana que te despiertas igual todavía estás un poco contentilla. Entonces ella se puso a arbitrar un partido y cuando se dio cuenta de las puntuaciones... Estaba en ese día le tocó mesa. Estaba sumando más las puntuaciones. Baloncesto. Hay gente que le salgas del fútbol y esa amiga tuya no se llamará Gonzalo Campos, ¿no? No, no, no. Es que es la típica. No, no, no. Yo jamás he arbitrado. Yo estaba jugando y en aquella época todavía no había descubierto yo el agua con misterio y le vino un padre a decirle oye, estoy contando los puntos no estás dando ni una no puede ir el partido así y tuvo ella que defender como pudo con la borrachera que todavía llevaría que no, que no. Que la puntuación era esa y que por mucho que dijera... Claro, se tuvo que hacer... Además es un acta de baloncesto que tiene como muchos numeritos. Claro, pero ella me reconoce que sí que es verdad que hay veces que el Mesa apunta lo que da la gana porque no se ha enterado de lo que acaba de pasar. Chavales con siete personales jugando en la cancha. Porque es una edad en la que, claro, igual el niño no se da cuenta de lo que le pasa al árbitro pero el padre sí. Saliendo ahora es que va anécdota de un colega mío. El Méndez tenía unos sobrinos pequeños. Apunten, el Méndez del nuevo colega Iñaki. Y los domingos estaba el hombre como estaba y le preguntó un día una sobrina suya a la madre de Méndez a la abuela de esos niños ¿qué le pasa al tío los domingos que siempre está cansado? Y la madre le dijo pues que es un desgraciado. Madre mía las mañanas de los jóvenes. No, tiene que ser muy difícil. Luego aparte con el fútbol base los árbitros o sea, no hay líneas suele ser un árbitro. No, no, claro. Tiene que ver fuera de juego. Son tinglados. Imposible. Es imposible, ¿sabes? Al pie de campo. Bueno, Rafa Guerrero gran comunicador y árbitro admitió una vez que su sistema para el fuera de juego era o sea, daba el balón y él decía sí, no, sí, no, sí, no y cuando tocaba el futbolista delantero de la pelota si se quedaban, no no era fuera de juego. Increíble. O sea, eso es un deporte millonario y lo dijo de verdad. O sea, puedes buscarlo por ahí o no lo busquéis fiaros de mí. No, no, sí buscarlo porque contrastaba esa anécdota. Es brutal eso. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, al fuera de juego. Tú imagínate perder, yo qué sé una liga se puede perder por por ese señor. Y una pregunta cuando olvidaste tú te llamaban por el nombre los dos apellidos hasta aliquilarlo. Oh, esto es un clásico, ¿eh? Un clásico que hay mucha gente que no sabe, ¿eh? No, no, fue tan amateur aquello que no los niños no se dirigían a mí ni como señor que eso es lo más importante ni por nombre ni apellido. Imagínate que con 15 años me llaman señor ya. No estaría aquí, probablemente. Uf, uf, sería un daño para el ego. Es verdad que... Antes que hemos hablado de los presidentes de comunidad y tal, igual aquí hubo una dictadura el franquismo y tal entonces cuando aquello pues sin problemas se llamaban a los árbitros como a todo el mundo nombre y apellido, ¿sabes? Y había un hábito que se llamaba... Y apellido, uno. Y un apellido y había uno que se apellidaba Franco en los años 70 y al final. Entonces, claro, Marca y todos esos periódicos aprovechaban... Final de gira, ¿eh? Franco, final de gira. Franco, qué malo eres y tal, igual. Y fue a partir de ahí cuando empezó el rollo de poner los dos apellidos. Es que a nadie, a ningún profesional del mundo se le llama por los dos apellidos. Mira, por hilarlo hay un árbitro que es Iglesias Villanueva se puede decir Iglesias Vete ya se hubiera podido... Mira, ¿ves? Por traerlo, por traerlo a los contemporáneos. Pues irónicamente el titular Franco salva a Pablo Iglesias de la quema, ¿eh? Por el doble apellido. Sí, sí, sí. Y bueno, también te voy a decir una cosa. Los árbitros tienen apellidos todos súper raros. Todos. O sea, que no haría falta ni siquiera... Bueno, pero es que cuando haces la conjunción de los apellidos ya queda raro. Un García Jiménez son apellidos normales pero se te queda en la cabeza. García Jiménez. Pero... Perdigones Pacheco. Uf, uf, uf. Japón-Sevilla. Teixir-Avitienes que además eran dos hermanos. Que eran de Cantabria. Que dije, ¿serán de alguna aldea de Galicia o algo? Claro, Teixir-Avitienes. Y hay apellidos y nombres, eso nos va a contar ahora Gonzalo o algo de eso, que quedan ya asociados siempre al arbitraje. Como Mejuto. El apellido Mejuto. Mejuto. El histórico Mejuto González pues ya te presenta alguien que se apellide Mejuto y ya no te lo tomas en serio. Ya no te lo tomas en serio. Y luego siempre si te dieran uno normal, Pérez Burrul. El madridista reconocido. El segundo mal. Como el 99% no lo sabes. Venga, Algandur, ¿no? Algandur de qué equipo era. A ver, a ver. Ostras, que ya se le va el tiempo a Iñaki y no lo había pensado. Hoy no te lo había contado, pero manejo timings diferentes porque es sorteo de Champions, pero no te lo he contado para que no se pierdan esto. Si al futbolista le daré un dedo y coge un hombro, vamos, os digo yo. Vamos, yo que me lo llevo a Iñaki en el siguiente programa que hago. Os digo yo que hoy vengo sin prisa y aparecéis aquí. Eh, pues voy a llevar primero. Correcto, correcto. El técnico profesional. Bueno, yo os iba a contar una historia de que un árbitro argentino le ofreció pegarse a Kili González en un partido, pero no da igual. Vamos a irnos directamente a España-Corea. Sí, la verdad es que cuando busco anécdotas es que siempre me salen argentinos. Es increíble lo que les gusta con los 100 años. Y lo cuentan mucho mejor. Un poquito de lo que me dice. No me informa mucho, pero ayer un partido que decidió la liga entre Racing y Boca Juniors acaba porque a Boca le expulsan más futbolistas de los permitidos y eso ha ocurrido ayer. Son cinco, ¿no? Pues le echaron a seis. Ojo, yo una vez jugué con siete y empatamos, tío. Qué mal lo hicisteis. ¿Cómo serían los otros, eh? Pues mira, al hilo de eso, cuando hablamos del arbitraje que hubo en Corea, que acaba quedando cuarta en su propio Mundial que organiza junto a Japón, lo cual fue un acontecimiento, pero claro, es que viene de tres escándalos consecutivos. El primero que hace viene al hilo de las expulsiones. Ángel Sánchez, un árbitro argentino, arbitra ese Portugal-Corea, se jugaba en fase de grupos, pero se estaban jugando superarla. Estaban los dos ahí. Tenía que ganar Corea. Exacto. ¿Y qué pasa? Voy a ser sincero. Es verdad que las expulsiones fueron totalmente justas, pero Jao Pinto expulsaba en el minuto 27, Beto en el 66 y luego ya Park Jisun consigue marcar el 0-1 definitivo, pero las expulsiones fueron justas. Pero es verdad que desde el 66 jugar con 9 contra 11, complicado. Eso pasa en Corea y Japón. Pero bueno, hasta ahí es más o menos justo. Llega el momento Byron Moreno, que para los italianos es el al-ganduro español. Sí, sí, correcto. Que luego también es cierto para el partido ese, eh. que toda la aliada del España-Corea es más bien lo que hace Michel Ragonat, árbitro de Trinidad y Tobago, que en ese momento fue el linier de ese partido. Con Byron Moreno, con este ecuatoriano, Italia y Corea se juegan los octavos y lo primero es penalti a los cuatro minutos en el mítico agarrón de camisetas que se da en un córder. Es que solamente la juega mucho, eh. Lo para Buffon. Pero bueno, hasta ahí dices, joder, como ha pitado un agarrón dentro del área. Segundo, derribo sobre Totti clarísimo a lo que el árbitro decide que hace un piscinazo y que expulsa a Totti. En lo que hubiese cambiado totalmente el partido. Imagínate que nos hacen eso lo que nos hubiésemos acordado de este Byron Moreno. este árbitro de general. Y era el minuto 103, además, ya estaban en la prórroga. Y lo último es ese momento en el que le hacen un pase totalmente a Tomasi, tal, se queda totalmente solo, fuera de juego. Se había quedado solo contra el árbitro el minuto 110. Le hacen un lío a Italia que España se caga de miedo. Y luego dieron muchas patadas según ese partido. O sea, unas entradas criminales. Y marca un gol de oro un chico, y les meten en cuartos de final contra España. Exacto, pero bueno, el gol sí que estuvo justificado, el gol fue bueno y demás. Pero es que venía de un penalti a Totti en el que le expulsas y un fuera de juego mano a mano clarísimo que de hecho ya había regatado al portero. Tremendo lo que le hacen. Y nosotros tenemos la versión de lo que pasó en esos cuartos de final en el que también la que nos dían es, como digo, más importante por lo que hizo Michel Ragonat. Porque en el minuto 50 se invalida un gol de Baraja. Increíble. Fue una falta totalmente inexistente que realmente decía Camacho, es que nunca me llegaron a decir por qué había sido. También es decir, el inglés de aquella época era más reducido, pero no hubo una comunicación de no ha habido falta. Imagínate, igual se le explicaron cuatro veces a Camacho, pero Camacho... Ahí ni los coreanos sabían que había pitado y no había nada a lo que agarrarse porque no hay nada en esa jugada. Un balón de acuerdo puesto casi frontal en una falta. Y se remata como se puede y es gol. No sé por qué, me acuerdo ahora mismo de un partido en el Bernabéu que empuja a Modric a James y pita en penalti a Foro del Madrid. Eso podéis buscar también si queréis, que es algo histórico. Luego, por supuesto, está la siguiente liada es el famoso gol de Morientes que iba a ser las primeras semifinales de España en un Mundial. ¿Qué será gol de oro si hubiera entrado? Vamos, si lo hubieran dado validez. Y lo que se da es esa, en teoría, salida del campo tras el regate de Joaquín que se ha realizado hace mil veces. No está ni cerca de él. Ni cerca. Claro, pero es que aparte, después, Ragonat, en lo que queda de partido, pita tres fueras de juego inexistentes en cuatro minutos. Y uno de ellos dejaba a Luis Enrique solo mano a mano. Matando al partido, ¿eh? Es decir, esto fue un escándalo que si se hiciese ahora habría presiones internacionales, declaraciones entre países. ¿Dónde estaría ese señor viviendo? Una buena casa, ¿eh? Tuvo una entrevista hace poco, no sé si con Maldíaz o con Mr. Chico, o con alguno de estos, y tal, y dijo que su arbitraje fue perfecto, que la culpa fue de línea, pero el gol no era una línea, el gol de Baraja, que es que esa fue gordísima. Nada, aquello fue tremendo. En semifinal, Alemania ya tuvo un arbitraje normal, y aquello se les fue de las manos a FIFA, a los coreanos. Se decía que los árbitros habían sido los que habían votado en aquel momento al presidente, y Camacho sostiene que el linier, Michel Zagonat, tenía que estar untado de alguna forma, diciendo, es verdad que yo no debería decir esto, pero es que es muy raro. También había mucha crítica de que en aquella época era como, vamos a seleccionar a los mejores de cada país, y se dijo, bueno, pero es que igual, este árbitro está acostumbrado a arbitrar a unos niveles que no puede arbitrar unos cuartos de Mundial. Y ya decimos que realmente el que tendría que haber pasado a la historia no era el Gandour, que tampoco hizo su partido perfecto, que dice, pero sí que es más bien Michel Zagonat. Curioso, y vamos a intentar acabar con esto, salvo que queráis meter alguna anécdota, que es que el que había arbitrado ese partido contra Italia, Brian Moreno, acabó alimentando las sospechas de ese compro, ya que en septiembre de 2002 fue suspendido durante 20 partidos por otro polémico arbitraje, ya que había añadido 6 minutos para un partido que iba a 3-2, ya raro en aquella época 6 minutos, al final, hasta que no pasaron 13 minutos y acabó ganando 4-3 el equipo del 15 que fue untado, 13 minutos de descuento a algo que había añadido 6, no acabó el partido, locura. Hasta que marque él, pon el nombre de tu equipo más odiado. Que la gente lo busque, no voy a decirlo porque no lo tengo claro, no sé si Moreno, Bayron Moreno este, luego años más después, apareció en algún tinglado de delitos contra la salud pública o tráfico. Ahora te cuento, es que primero el tipo se presenta a un reality italiano, por supuesto, es italiano diciendo que no la liaste, vente a un reality. Estúpido hotel, se llamaba ese reality y por supuesto fue participante de ello. También se quiso presentar a la concejalía de Quito diciendo bajo el lema Saquemos Roja a la corrupción, la persona más corrupta en este caso. Y en 2010 le detienen en el aeropuerto JFK de Nueva York con diversas sustancias que no debería llevar él. Increíble. Esa persona, esa persona, yo no quiero decir nada, espero que esto no llegue muy lejos, pero es que madre mía. Madre mía, arbitrando unos octavos de un Mundial y liando la que lío. Igual se ha tomado un par de aguas con misterio, con mucho misterio también para ese partido. Oye, y menos mal que hoy manejabas otros tiempos porque hemos batido récord de grabación del testarazo hoy, espero que os lo hayáis pasado bien. Muy bien. Y yo creo que la semana que viene habrá que disfrazar a este hombre, ¿no? A Ñel Angulo. No, no, porque me voy de viaje el jueves que viene al Mundial y a ver si... Pero el lunes estás. El lunes estoy. Yo la bufanda del Barça que me dejaron una vez en casa, los amigos te puedo traer. No, porque en Qatar no hace frío. Ay, bueno, bueno, este ha sido el testarazo. Nosotros estamos encantados que estéis dando tanto apoyo, dejarnos un buen like y escribirnos en vuestros comentarios cómo os gustaría que Ñel Angulo intentase estar en el Mundial y a la vez en el testarazo. Nosotros tenemos unas ideas. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Chao.